¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. Aquí tenemos este par de máquinas las cuales estaremos comparando y revisando cuáles son las diferencias que tenemos en ambas marcas. Comenzaremos por revisar de forma rápida lo que es la parte del empaque en donde esta primera que tenemos aquí es de la marca Skeletrains en su versión Rivet Counter. Y esta otra que tenemos por acá atrás es la que tenemos de la marca Athern en su versión Genesis 2.0. También lo que podemos hacer es darle un vistazo aquí de forma rápida y ver cómo es cómo se mira esta parte del empaque en donde tenemos que la Athern Genesis viene con un diseño un poco más sencillo. En lo personal me gusta un poco más el empaque de lo que es la máquina Athern Genesis aunque pues ya también aquí será cosa de gustos. Estaremos revisando también algunos otros detalles por los cuales creo que es un poco mejor el empaque de la Genesis. Comenzando con lo que es la parte de la altura. En este caso pues aquí podemos ver cómo una es más alta que la otra. También podemos compararlas de esta otra manera en donde podemos ver cómo la Skeletrains es un poco más alta y en este caso pues me quedo con la Athern Genesis ya que nos estaría ocupando menos espacio. Ya también si pasamos a revisarlas en esta parte de aquí creo que ambas son muy similares y me gusta que tengan este diseño o este detalle de la calcomanía con el cual podemos identificar de forma rápida cuál es el modelo y esquema que tenemos en el empaque. Si pasamos a revisar un poco lo que es la parte baja del empaque estaremos encontrando que en el de Skeletrains tenemos un poco de historia. Así como los detalles con los que cuenta este modelo a diferencia de por ejemplo lo que estaremos encontrando en el empaque de esta que es la Athern Genesis en donde pues no tenemos nada. Está completamente blanco y en este caso prefiero la de Skeletrains. Creo que esto es un detalle extra el cual se agradece que lo pongan sobre todo en la parte exterior así que antes de abrir nuestro modelo podremos saber los detalles con los que cuenta nuestra máquina así como también aprender un poco de la historia de lo que es este modelo. Y pues sin duda es un detalle que me gusta mucho que incluyan en estas cajas. Ya si pasamos a revisar otras cosas del empaque al abrir también aquí nuestro modelo vemos que tenemos las letras de Skeletrains y también en este detalle de aquí lo que podemos ver es que tenemos un pequeño diagrama el cual creo que se hubiera visto mucho mejor si lo hubieran colocado en esta parte de aquí adentro. Siento que la parte de afuera se hubiera visto mucho mejor si la hubieran dejado un poco más sencilla aunque pues esto solamente es mi opinión. Y en cuanto a lo que es esta otra caja la Athern Genesis también siento que se hubiera visto mucho mejor si hubieran colocado algo más así como por ejemplo en la Skeletrains. Ahora pasemos a revisar los manuales ya que estos también los estaremos comparando y revisando los detalles. Aquí ya tenemos ambos manuales y toda la papelería que venía incluida en cada uno de los modelos. Comenzaremos por revisar este el cual es de la Skeletrains y en donde como podrán ver el tamaño de este es del tamaño del empaque de nuestro modelo. Además de que pues también viene un poco sencillo y muy delgado. Ya si pasamos a revisar este el cual es de la Athern Genesis podremos ver que este es como tipo libro. Viene un poco más pequeño pero en este manual estaremos encontrando todo lo indispensable. Me gusta como viene el diseño de este. En cuanto a lo que es el de la Skeletrains como podrán ver este se abre de esta manera y pues queda todavía aún más grande de lo que ya estaba. En este caso pues a mí en lo personal no me gusta el diseño de este tipo de manual pero pues ya también es cosa personal. Y en la Athern Genesis también estaremos encontrando estos otros papeles extra en los cuales lo que estaremos encontrando es básicamente el diagrama de la máquina. En el cual pues podemos ver también el número de parte y cómo es como vienen todas las piezas que tenemos en esta máquina. Tenemos este otro en el cual pues es básicamente lo mismo. Al parecer esto es debido a que dependiendo del esquema estaremos encontrando algunas variaciones. Aunque pues la verdad no lo he revisado a detalle pero eso es lo que tenemos. También estaremos encontrando este otro papel, esta otra hoja en donde pues básicamente lo que tenemos es la garantía de nuestro modelo. Y ya por último también lo que estaremos encontrando es este otro papel que tenemos por aquí en donde pues solamente tenemos propaganda de la marca. Eso es lo único que tenemos y en cuanto a lo que es la parte de la garantía de la Skeletrains la estaremos encontrando en esta pequeña parte de aquí. ¿Y ustedes qué opinan en cuanto a lo que es la parte de los manuales y toda la papelería que estaremos encontrando en nuestros modelos? Yo en lo personal me quedo con estos los cuales son de la Athern Genesis. Aquí ya tenemos ambas máquinas en donde antes de sacarlas también lo que estaremos haciendo será revisar algunos detalles extras los cuales estaremos encontrando en cada uno de estos modelos. Y ya solamente habrá que ver si comenzamos primero con esta o con esta otra. Aunque pues creo que comenzaremos primero con esta que es la Ather Genesis en donde estaremos encontrando esta ranura en la parte superior en la cual pues tenemos un par de bolsitas. Y en estas bolsitas lo que estaremos encontrando son algunos detalles extras para nuestra máquina. Aquí tenemos ambas bolsas en las cuales una de ellas contiene lo que son las tapas extra para los valeros. Y ahora pasemos a revisar lo que es la Skeletrains en donde estaremos encontrando de igual manera también esta bolsita aunque la tenemos más que nada en la parte de adentro donde ya tenemos nuestra máquina. Si pasamos a comparar estas tapas estaremos encontrando un detalle un poco interesante ya que no son exactamente iguales estas tapas. Como podrán ver unas vienen un poco más pequeñas que las otras. Las que vienen más pequeñas son las de la Ather Genesis mientras que las otras son las que tenemos un poco más grandes para la Skeletrains. Detalle un poco curioso pero de esta manera es como vienen. Aquí ya tenemos ambos modelos fuera de su empaque y en donde podemos observar como tenemos en ambas máquinas esta protección la cual ayuda a proteger en lo que es la parte de los barandales. Y una diferencia muy notoria la estaremos encontrando en esta parte del escape de nuestra máquina en donde pues en esta Skeletrains podemos ver como en la parte del escape se puede observar que tiene un poco más de profundidad a diferencia de la Ather Genesis. Y aquí podemos ver un poco más de cerca la comparación de cómo es como se miran ambos escapes en estas máquinas. En este caso y sin pensarlo me quedo con el que tenemos en la máquina de Skeletrains aunque si pasamos a revisar este otro detalle en la parte de los radiadores en este caso pues sin duda prefiero los que estaremos encontrando en la Ather Genesis. Estas son algunas de las diferencias más notorias que estaremos encontrando en la parte superior aunque si pasamos también a esta parte aquí estaremos encontrando algunas otras diferencias en donde a simple vista podemos ver una gran diferencia en esta parte de aquí de la antena PTC y como podremos ver pues en esta no tenemos pintado a diferencia de la otra máquina. En ambos casos creo que se ven bastante bien y ya solamente tendríamos que revisar fotos de la máquina real para ver si este detalle está pintado de acuerdo al prototipo. Ahora pasemos a revisar también otro detalle el cual estaremos encontrando en esta parte de aquí de los escalones en donde también tenemos alguna pequeña diferencia y en donde pues en este caso creo que se miran mejor los que tenemos en la Ather Genesis. Aquí podemos verlos un poco más de cerca y comparar uno al lado del otro donde pues en ambos casos tenemos un excelente nivel de detalle aunque los que tenemos en la Ather Genesis creo que tienen un trabajo un poco más fino. Aquí tenemos la parte frontal de nuestras máquinas en donde también estaremos revisando algunas otras diferencias comenzando con la que tenemos aquí en esta parte del acoplador en donde creo que sin duda tenemos una gran diferencia ya que los que tenemos aquí en la Skeletrains son mucho mejores tanto en apariencia como en calidad. Ya deberían de cambiar los que tenemos en la Ather Genesis ya que vienen utilizando los acopladores McHenry y creo que deberían de mejorar ese detalle o ya por lo menos hacerlos de algún tipo de plástico de mucho mejor calidad. Ahora pasemos a revisar el detalle que estaremos encontrando en esta parte de aquí de las mangueras en donde lo que tenemos es que las mangueras que estaremos encontrando en la Ather Genesis vienen realizadas en algún tipo de goma a diferencia de las que tenemos en la Skeletrains las cuales pues solamente son mangueras plásticas. Esto nos ayuda a que las mangueras no vayan a venir tan frágiles o quebradizas aunque este detalle solamente lo estaremos encontrando en las nuevas máquinas de Ather Genesis 2.0. Y ahora pasaremos a revisar también otra diferencia la cual estaremos encontrando en esta parte de aquí donde tenemos el cable de unidad múltiple y este de la Skeletrains creo que se mira un poco mejor a comparación de la otra máquina. Otro de los detalles o diferencias que también estaremos encontrando lo tenemos en esta parte de aquí de las luces de reguera donde estas de la Skeletrains creo que se miran un poco más grande no sé si solamente sea alguna ilusión óptica por cómo vienen pintadas pero a mí a simple vista me pareciera que se miran un poco más grandes en la Skeletrains. Pasando a lo que es la parte trasera de nuestras máquinas también estaremos encontrando algunas diferencias comenzando con la que estaremos encontrando en esta parte de aquí de las muelas de repuesto en donde creo que estas de la Skeletrains se miran un poco mejor. Aquí podemos ver un poco más de cerca cómo es como se miran ambas piezas y compararlas una al lado de la otra. Siguiendo con la comparación encontré otra pequeña diferencia la cual tenemos en la parte superior cerca de la farola y la estaremos encontrando en esta parte de aquí en donde en la Aten Genesis como podrán ver pareciera que viene realizada en dos piezas diferentes mientras que en la Skeletrains esta parte viene realizada en una sola pieza y pues ya solamente faltaría revisar el prototipo para ver cuál de las dos es la correcta. Aunque en lo personal me gusta más cómo se mira en la Skeletrains. También lo que tenemos es este detalle del arenero en donde creo que en la Skeletrains viene mucho mejor realizado a comparación del que tenemos en la Aten Genesis. Y ahora pasemos a colocar nuestras máquinas en la vía ya que también estaremos encontrando algunas diferencias en cuanto a la parte de luces y sonido. Aquí ya tenemos nuestras máquinas y lo primero que estaremos haciendo será encender nuestro sistema digital. ¡Gracias! 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 Como pudieron escuchar solamente encendió una de las máquinas en este caso era la Aten Genesis así que la silencié para también poder escuchar el arranque en la Skeletrains. Nuevamente encendemos el sonido en la Genesis y comenzaremos por comparar el sonido de la campana. ahora pasemos con la Skeletrains. Sigamos con el silbato en la Genesis y ahora la Skeletrains. Creo que no hay comparación en cuanto a la parte del silbato de una y de otra máquina Tenemos silbato corto en la Aten Genesis Mientras que con esta función 3 en la Scale Trains Lo que tenemos es el sonido del acoplador Aquí lo que haremos será darle un poco de marcha hacia atrás a la Scale Trains Y comenzaremos con el número 1 Hecho esto pasaremos a incrementarle al número 2 El arranque que tenemos en la máquina Scale Trains es suave Mientras que si le damos en el número 1 a la Genesis Esto es lo que pasa En cuanto a lo que es el avance de estas máquinas Sin duda prefiero el que tenemos en la Scale Trains Ya que es mucho más suave A comparación de esta En donde podemos ver como a pesar de que tengo aquí con el número 1 Se mueve demasiado rápido Esto a lo mejor ya con un poco de carga Se podría ver mucho mejor Pero aún así creo que en la Scale Trains Sin duda tenemos un avance más suave Aquí la tengo moviendo con el número 2 Y aún así como podrán ver Se mueve mucho más despacio que la Aten Genesis A mi en lo personal me gusta más que se muevan de esta manera Ya que creo que le da un toque de mayor realismo Además de que si las utilizas para hacer algún tipo de movimiento de patio Es mejor que tengan un avance suave como en el de la Scale Trains Aquí lo que hago es silenciar la máquina Genesis Para poder escuchar como es como se apaga el motor de la máquina en la Scale Trains A diferencia de la Genesis En donde solamente se silencia por completo de esta manera Y volvemos a encender la máquina Utilizando el botón de función con el número 8 Me gusta ese detalle del encendido El cual pues estaremos encontrando en nuestra máquina de Scale Trains Otro detalle es que si cortamos de golpe la corriente Esto es lo que pasa La Scale Trains se ha quedado más o menos unos 5 segundos con corriente A pesar de que ya habíamos cortado Mientras que en la Aten Genesis Pues tal cual se quedó sin corriente Y se acabó el sonido Aquí tenemos nuestras máquinas de esta manera Ya que estaremos revisando y comparando los detalles de las luces Así que comenzaremos por encender la luz de la farola ¿Notaron el detalle de encendido en la farola de la Aten Genesis? Incluso en el apagado creo que se mira diferente a comparación de la Scale Trains Ahora encendemos las luces de reguera En ambos casos me gusta más la máquina del lado izquierdo Ya que las luces son un poco más brillantes Además de que también me gusta el efecto que hace cuando se encienden y cuando se apagan Pero ahora revisemos como se ven con el silbato De igual manera creo que se ve mucho mejor el efecto de las luces parpadeando Cuando activamos el silbato en lo que es la máquina del lado izquierdo Y esta máquina es la Aten Genesis Aquí tenemos esta báscula con la cual estaremos comparando los pesos de ambas máquinas Revisamos que tengamos todo en ceros Y comenzaremos por colocar la máquina de Aten Genesis Revisamos el peso y tenemos que son 610 gramos Ahora la quitaremos y pondremos la máquina de Scale Trains Para revisar y comparar el peso de esta Lo que tenemos es que son 630 gramos Son 20 gramos la diferencia Y para darnos una idea de cuántos son esos 20 gramos Vamos a colocar este truck en esta parte Y lo que tenemos es que pesa 6 gramos Así que es aproximadamente 3 de estos trucks La diferencia que tenemos entre el peso de una máquina y la otra Hay que recordar que entre más peso tenga la máquina Más vagones son los que podrá jalar Estas son las diferencias más notorias que pude encontrar En cuanto a la comparación de este par de modelos Existen otras las cuales pues muchas de ellas no las mencioné Ya que el video se haría demasiado largo Pero pues estas son las que más me llamaron la atención Y en cuanto a la parte del precio Por la Scale Trains pagué 289 dólares con 99 centavos Mientras que por la Ather Genesis pagué 264 con 99 25 dólares la diferencia entre una máquina y la otra Con esos 25 dólares te puedes comprar algún vagón Así que ya ustedes dirán si vale la pena la diferencia de precio Entre una máquina y otra Déjamelo saber aquí abajo en la sección de los comentarios Y en caso de que quieras ver más a detalle cada una de estas máquinas También te estaré dejando en la parte de la descripción Los enlaces a los videos de cada una de estas máquinas Esta vez le vamos a mandar un saludo al amigo Tony Cano 3203 Y pues ya se la saben Saludos y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.